¡Vamos, vamos, 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 petroleros! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! En un acto colmado de mística gremial, el pasado lunes 1 de junio se llevó a cabo la asunción de las nuevas autoridades del sindicato petrolero y gas privado de Cuyo, periodo 2015-2019. Dicho acto se realizó en la misma sede gremial contando con una nutrida concurrencia de trabajadores del sector, no sólo de toda la zona Cuyo, sino también de todo el país. Dicha asunción contó con la presencia de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, encabezada por su secretario general, el diputado nacional Alberto Roberti. Los oradores principales fueron el secretario general electo de dicho gremio, el señor David Castro, quien agradeció la asistencia de los presentes y, como así, realizó una pequeña reseña cronológica de los hechos previos a las elecciones y recalcó el orgullo por el masivo apoyo recibido por parte de los votantes. A su vez hizo uso de la palabra el señor Alberto Roberti, secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, quien también recalcó la masiva participación de los trabajadores y elogió a los flamantes dirigentes. El acto contó con la presencia del ministro de Trabajo de la provincia, Rodolfo Lafalla, el titular de la Subsecretaría de Trabajo, Mauricio Guzmán, entre otros. Luego de la asunción formal de las autoridades, los trabajadores petroleros llevaron a cabo diversas actividades durante toda la jornada, incluyendo una reunión abierta de la Comisión Directiva de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, quien contó con la presencia de todos sus miembros, finalizando la jornada con una cena show.